No fui yo, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. Ese es el lema del gobierno Petro, para descurrir el bulto de la crisis en la que tiene sumido el peso colombiano, que va a golpear terriblemente la economía, el empleo y el ingreso de todos nosotros los colombianos. Es la falta de seriedad, la locura de las propuestas, la descoordinación. Cada ministro en el gabinete parece un niño chiquito en una guardería. Cada uno jala la cobija para su lado, pues sale Hacienda a rectificar. Esto no va bien, no va para ningún lado. Y lo que sí ya nos tenemos que acostumbrar los colombianos es que Petro está lleno de falsas disculpas, que es Biden, que es la reina Isabel, que el emperador de Japón, que las tormentas solares en martes, pero nunca es culpa de él. Es culpa de este gobierno, es culpa de esta reforma tributaria anticíclica terrible, de un presupuesto que se aprueba con rubros abiertos las agencias internacionales, el mercado ya no come en cuento. Ya saben qué pasó en Venezuela, saben qué pasó en México y saben qué pasó en Argentina y están castigando al pueblo colombiano y a la moneda colombiana. Hemos perdido más del 20%, todos nosotros, de nuestro patrimonio, en los últimos meses, desde el 19 de junio que ganó Petro las elecciones y la economía va a estar mal. Por eso hay que actuar, por eso hay que salir, por eso estoy viajando a Medellín, porque el sábado 22 de octubre marcharé en Medellín, que fue la ciudad ejemplar en las marchas del 26 de septiembre. Marchen en todas sus ciudades, protestemos, enfrentemos la mediocridad, enfrentemos la falta de capacidad de este gobierno. Les habla Andrés Rodríguez, el Guri. Este sábado 22 de octubre marcharemos en todo Colombia a las 10 de la mañana en contra de las reformas regresivas, esclavistas y dictatoriales de Gustavo Petro. En Medellín comenzaremos en la estación Estadio del Metro. ¿Por qué allá? Para que a todos nos quede fácil llegar en transporte público y nos podamos movilizar desde la 70 hasta San Juan y bajar por San Juan hasta la Alpujarra. De esta forma tendremos más tranquilidad al marchar, más facilidad para llegar y que todos marchemos al unísono y seamos un bloque enorme, que no solamente le exija a Gustavo Petro que retire la reforma tributaria, que retire la reforma política, que retire la reforma a la salud, que detenga, que el dólar suba a 5.000 pesos y vuelva y baje. Este sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana en la estación Estadio del Metro marchemos todos juntos para que nos hagamos sentir. Ser indiferente a la protesta es preparar el camino para la dictadura de Gustavo Petro. No lo permitamos, lo esperamos. Queridos ciudadanos de Medellín y de Antioquia, mañana sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana los espero en la estación del Metro Estadio para que marchemos por Medellín, para que recuperemos la ciudad de Medellín. Marchemos contra Quintero Calle, que es de la misma línea de Gustavo Petro. Demostremos que Medellín y Antioquia podemos marchar y con la marcha expresar un mensaje de rechazo a todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país. De culo para el estanco, para allá va nuestro país. Por eso necesitamos salir a marchar, a defender nuestras ciudades, a defender lo que es nuestro, porque no nos clavan una reforma tributaria totalmente perjudicial para nuestro país, para que no destruyan el mayor ingreso de la nación que es la industria de hidrocarburos. Por eso mañana en la ciudad de Bogotá tenemos que también marchar contra el desgobierno de Claudia López porque nuestra ciudad no puede estar peor. En Cali tienen que salir a marchar contra la corrupción del alcalde Ospina y en Medellín, por el amor de Dios, contra el administrador que logró lo imposible, destruir la ciudad que más avanzaba en nuestra amada Colombia. Salgamos a las calles a las 9 de la mañana, busquen los puntos de encuentro y manifestémonos contra este nefasto gobierno del señor Petro. Gracias por ver el video.